¡Suscríbete al canal! Lo cual tiene buena pinta, ¿no? A ver, ¿qué me han dado? Gerier, vale. Inventario, ¿cómo abro mi inventario? Ah, la E, si me lo está diciendo él. Mira, tengo objeto cosmético. Pero me imagino que podría ponerme así, mira. Cabeza, torso, ok. Guía de elaboración. Insertar materiales, a ver. Esto es como el guía del Terraria. Te dice todo lo que puedes construir con el objeto que tienes aquí, ¿no? La guía de elaboración. Bueno, ocúltala ya, ¿no? Vale. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sigla de indicaciones para aprender a talar un árbol y elaborar antorchas. Elaborar una antorcha en el menú de fabricación. Vale, ya está. Acércate al anciano y habla con él. Cambia la categoría. Ya la cambié. ¡Coño! Ah, que es con el click derecho. Bueno. Es que no veo el simbolito ese. Bueno, tampoco te vayas. O sea, tampoco ha sido para tanto. Relájate. Vale. Bajo tierra encontrarás algunos de los mejores minerales del mundo. Estoy buscando alguna misión, ¿vale? Ok. Algunos consejos. Se puede convocar un demonio peligroso si encuentras un portal para él. Encontrarás al mago caído antiguo en el final de los templos del desierto. Bueno, eso está teniendo una profundidad. Explícame algo útil, viejo. Ah, vale. Te explica cómo jugar, ¿no? Vale. Encuentro o fabrico una estación de trabajo. Estación de trabajo. Vale, ¿cómo la pongo? Aquí. De un living, lo tengo en el canal. No place for bravery. No. Carrion. Nunca me gustó Carrion. Sands of Aura. No me suena. Fallen Angel, no me gustó nada. Lo subí al canal. Un Explored, lo tengo pendiente. Y los demás no me suenan tampoco. Pero bueno, poco a poco. Escúchame, ¿cómo pongo esto? Vale. ¿Dónde pongo esto, tío? Voy a ponerlo aquí en medio. Pum. Usar. Ah, mira, aquí puedo craftearme cosas. Caña de pescar, botas, me pide cuero. Rayo de la muerte. Ah, no. Rayo de sangre, perdón. ¿Eso es un hechizo? Mesa de alquimia, mesa de carpintería. Llave inglesa, alicate de corte. Vale. Elabora un pico de madera en la estación. Cuesta 8 de madera. Vale, al menos se pica rápido la madera. Tiene ciclo y día y noche. Te atacarán en la noche. Bueno, yo tengo mi casa aquí, ¿sabes? A ver el mapa. Ah, el mapa no es muy grande, ¿no? Por lo que veo. ¿Puedo recolectarlo sin quitarla? Porque leño de roble... Ah, leño de roble y leño de abeto. Que hay dos diferentes. Vale, que es lo que tiene que hacerme un pico, ¿no? Pico de madera. Vale. Ve hacia la escalera para bajar. ¿Puedes abrir y cerrar entradas usando...? Vale. Me da un logro, es pelúnker. Anda, coño, la mina. Quiero ir al infierno. Presionar con el pico en la mano es una veta de mineral para comenzar a recolectarlo. También te digo. El juego puede que tenga mucha profundidad. Parece que la tiene. Pero es feo como su puta madre, ¿eh? Este juego es feo. Pero oye, igual mola y lo pasas por alto. A ver. Averigüémoslo, ¿no? ¿Dónde hay minerales? Ahí no puedo tocar, ¿verdad? Si toco ahí me muero, creo. ¡Socorro! Nada, soy buenísimo, cabrón. Monedas. ¿Qué haces? Mena de hierro. Ole. Pero yo quiero... Espérate, es que no voy a minerales. Antorcha, antorcha, antorcha. Socorro. Vale. Oye, ¿hay algún botón...? ¡Hostias! Minerales. ¿Hay algún botón donde pueda poner las antorchas instantáneas? Como en el Terraria. Porque en el Terraria tú pulsas el shift y pones la antorcha, ¿sabes? Esto es cobre, supongo. ¿No puedo picarlo? ¿Qué pasa? No puedo picarlo. Los minerales son usados para fundirse en barras, las cuales son usadas en muchas fabricaciones a lo largo del juego. Si viajas por el mar hasta los bordes del mapa, podrás viajar a otras islas. ¡Hostias! Las islas tienen diferentes biomas y estructuras como mazmorras y aldeas. Presiona N para ver el mapa general. Ya estás listo para comenzar tus hazañas. ¡Coño de la puta madre! O sea que... Ah, que estoy con el... Este cuadrado, o sea, el cuadrado de arriba, ¿es este? ¿Es solo este? ¿El 0-0? ¡Ole! Tenemos cobre. ¡Let's go! Vale. Un poquito de cobre por ahí, ¿no? Mira. ¿Eso es una cama? ¡No! ¿Qué he hecho? Pero, chico, ¿quieres...? No entiendo. Ah. No soltaba las putas antorchas. Vale, ole. Ya está. ¿Qué pasa, Kingo? ¿Cómo las recojo? Ahora sí. Bueno. Que nos falte luz por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Zombie. ¿Qué me ha dado? Portal misterioso. ¿Qué me ha dado? Sirve para invocar una poderosa criatura hostil. Venga, me la juego. Ah, no me deja. Esto no sé lo que es. Usar. Cama de madero. Semillas de maíz, maíz, monedas, flechas ardientes y antorcha. Tomar todo. Eh, tomar todo. ¿Qué clase de Minecraft es este, pues? Minecraft 2. Hola. Me muero, gente. Esto no sé lo que es. Ah, vale. Estrellas ninja. A ver, ¿puedo tirarlas? ¿Puedo arrojarlas? Seguramente, ¿no? Nada, está roto este juego, adiós. Herramienta de cobre rota. Material de fabricación. Puede fundirse o venderse. Ole, me estoy hinchando, ¿eh? ¿Esto lo puedo picar? Otro portal. Pergamino del llamado. Te teleporte a tu punto de reaparición. Lingotes de cobre. Poción de regeneración de combate. Ah, mira. Afilado, herradura de nobleza. Accesorio. Material de fabricación. Hermano, esto es full terraria. Mira, equipado. 4% al daño. Y de hecho, el cofre me lo va a llevar. Dame mi cofre. Baúl. Y uso la poción esa. ¿Dónde está? ¿Puedo dormir? Es terraria, pero de 2D. Desde arriba. Isométrico. Ese lo tengo pendiente, yendo. ¿Cuándo amanece? 5 de la mañana. Pa' dila, chicos. O sea, déjate tonterías. Vale, ¿qué hay que hacer? Usar. Hay que construir un horno. 20 de cualquier piedra. Ya estaría, ¿no? Toma el horno. Y aquí podemos fundir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero chico. ¿Cuándo amanece, tío? A las 8. Vale, ya está. Dejamos un poquito en paz, ¿no? Eh... Necesito combustible. Supongo que tengo que meterle madera, ¿no? Pum. Y puedo hacer lingotes de cobre con menas o con la herramienta rota. Ya está. Así de fácil. Así de fácil lo crafteo. Vale. Le quito el combustible y ya, ¿no? Eh, está encendida todavía. Menas de hierro. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer ahora? Junquez de hierro. No, eso no puedo. Ah, supongo que ahora me puedo hacer... Eh... Las herramientas de cobre, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Cuero. ¿Cómo es mejor las herramientas, tío? Vaya puto lío de juego, te lo digo, ¿eh? Vamos a replantar árboles. Ah, ya está. La tuña de abetos. Venga, abetos también. Vale. El mundo es súper grande. Gusano, material de fabricación. ¿Cómo ordeno mi inventario, tío? Ordenar. Gracias. Luna de fuego, material de fabricación. Antorchas. Para el cuero mata vacas. Pobrecitas. Carne de vaca, dos de cuero. Pero lo que quiero averiguar es cómo... ¿Qué me da la oveja? Supongo que me da lana, ¿no? Mira, un manzano. Cosechar. Qué rico. Qué rico. A ver. Ñam, ñam, ñam. Perfecto, ¿no? Podré gastarme equipo. Posiblemente una pecherita, ¿no? Quita de medio. A ver. Supongo que aquí. Me puedo hacer la... La... El casco. Lingotes de hierro. A ver. Pum. Vale, hay que pillar más cuero. Luego le he hecho un vistazo a ese... ¿Qué pasa, Dantesco? No me hables de LOL, Dantesco. Te baneo. ¿Estrías ninja? Toma. He matado todas las vacas del mapa, ¿o qué? Mira, puedo nadar. Nada, de 10 el juego. Más cuero, gracias. Voy a hacerme el set entero de cuero, ¿vale? Invocamos a un bozo o algo. ¿Esto qué es? Ah, es un pato. No, un pato no lo mato. Me da mucha pena, ¿eh? ¿Qué es esto? Un gusano. Ah, claro, de la hierba. Mira, mira. Quitas hierba y salen bichos, ¿no? No. Me he calentado. Ah, sí. Más manzanas. Vale. ¿Se puede pescar en este juego? Vale, tengo 21 de cuero. Creo que puedo hacerme pechera y botas. Vale. No le digas de pescar. Hombre, es que pesca... ¿Puedo matar a este tonto? Me está poniendo nervioso el señor ese. Vale, la pechera y las botas. Ya estaría. ¡Hostia, voy a llevar montura! Accesoría de habilidad. A ver, vamos a invocar un portal misterioso. Debe ser de noche para que funcione. Me caliento, ¿eh? Vale, menas de cobre. Pero, ¿cómo me hago el siguiente tier de herramientas? Me sale carpintería. Eh, lingote... Es que tengo que ir a buscar hierro, tío. Soporte de asadar. Asadar. ¿Puedo cocinar? ¿Aquí? ¿Puedo cocinar, eh? A ver. Mira, me hago unos filetes de puta madre. Vamos, que sí que puedo cocinar. Esto por aquí. Tengo unos filetitos aquí de puta madre. Que además me dan daño, ¿eh? Mira, esto me da crítico y esto me da daño. ¡Señor! A medida que avanzas en las minas, encuentras minerales. Pues vamos para las minas, coño. Con dos cojones. Que tengo ya bastante equipamiento. Estoy fuerte. ¿Dónde estoy? Vale. Tío, pero me gustaría un acceso rápido para la antorcha. De verdad, ¿eh? No es tontería. Me gustaría un acceso rápido. En plan, con el shift y poner rápido la antorcha, ¿sabes? Eso estaría bastante guapo. Suéltala. ¡Suelta la antorcha! Es que no entiendo. ¿Por qué no puedo matar a la araña, coño? Vale. ¿Aquí hay un spawn de zombies o qué? Estos muertos. ¡Puah! Como cadereo, ¿no? Ves, cada vez que quiero cancelar, poner la antorcha, la tiro al suelo. No sé cómo hacerlo. Ya, pero es que debería haber un botoncito como el Terraria. Tú en el Terraria le pusas el shift y automáticamente te sale lo de la antorcha, ¿sabes? Y ahorras tiempo así. Hasta luego, Wolf. Lindo. Buenas noches. Vale, pero escúchame. Para avanzar en la mina, igual lo mejor es ir en línea recta, ¿no? Poción de vida. ¿Qué es esto que está como de otro color? ¿Es barro o qué es esto? ¡Ah, esa arcilla! Así que me gustaría un pico mejor. ¿Qué hace, huevón? Quiero encontrar hierro. Yo hasta que no encuentre hierro, no me largo, ¿vale? Y un blin-blineo que se quepite el detector de metales. El terror de la... Y cayó la noche. Me toma un buffito de daño. Que bueno, un 2% tampoco es nada, en verdad. Pero oye, mejor que nada. Ojo, aquí hay un boss. Ah, no. Este es ninja. 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 Joder, con los arqueros, tío. Eh, herramienta de hierro rota. Con eso puedo hacer hierro, ¿eh? Con eso hago lingotes. Sí, señor. Bueno, pero cuántos zombies hay aquí abajo. Qué barbaridad. Parte de mapa. Ala, otra... Otra parte... ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Parte de mapa. ¿Dónde está, tío? Parte de mapa. Combina dos para hacer un mapa. ¿Cómo lo combino? Mapa de villas. Mapa de mazmorra. Mapa muestra noreste de ubicación. 4 menos 2. ¿Qué? 4 menos 2. Ah, vale. Ah, he descubierto este. He descubierto esto de aquí. What the... Qué vasaguaje. ¿Qué es esto, coño? Ah, un duende. Vale, más hierro. Fantástico. Lo que no encuentro son minerales. Cuesta mucho encontrar minerales. Eh, hablando de minerales. Esto es arcilla, ¿no? Para algo servirá la arcilla. Pica aquí, pica aquí. Vale. Voy a seguir por aquí a ver qué pasa. Este sonido es de Minecraft. ¿En serio? Madre mía. ¿Cómo me coloco, eh? ¿Cómo me posiciono, chaval? Espérate. ¿Esto es un mineral nuevo? ¿He encontrado hierro? ¿Hemos encontrado hierro? Os lo dije. Hasta que no encontraste hierro... Hostia, sos una mazmorra, ¿no? Hierro, chaval. ¿Eso es una mazmorra, goblin? Vale. ¿Cómo se accede ahí? Hay cobre, pero no quiero coger cobre. Este juego, guaje, esto es Minecraft con Terraria, ¿vale? Se acaba de suicidar un tío delante de mi cara. ¿Por qué? Bueno, él sabrá. He pulsado una trampa. Me he muerto. Ah, no. Uf. Vale, pero tengo pociones aquí. Vale. ¿Y esto qué es? Que es como una... Medalla. Ah, trampa de madera. Trap. Pues yo no quiero esto. ¿Cómo lo tiro? Aquí. Vale. Cofre. Martillo pesado. Lanza piedras pequeñas. A verlo. Pusión de velocidad. Pergamino del llamado. Muses vinilo. Colocan al tocadisco para producir música. Bombas de hierro. Lingotes. A ver el martillo. Coño. Mira, mira. Ataco a distancia, chaval. Me acaba, me acaba, me acaba de pasar el juego, ¿no? Viene un zombie, pero se lo voy a explicar. Mira. Hermano, esta arma es Jesucristo. Esta arma es Jesucristo, ¿eh? Vale, pon aquí... Podría seguir minando, pero creo que voy a volver a casa ya. Aquí hay una puerta, de hecho. Espérate. ¿Por qué no puedo pasar? Ah, es que no hay nada. Pues podría ser una línea recta hacia abajo. ¿Puedo pasar, por favor? Eso ha sido un pequeño... Como una pequeña mazmorra, ¿sabes? Y hemos encontrado un mazo de puta madre. Y como arriba sea de noche, invoca un bicho. Con el portal misterioso. Que tengo mucha curiosidad. Mira, eso es otra mazmorra, creo, ¿eh? O zombies sin más. Y hay cobre, no sé qué. Voy para casa. Ah, si tengo... Espérate, que tengo la poción para irme a casa. Vale, quiero invocar al boss. Voy a poner antorchas. Bueno, no sé si es un boss, en verdad. Voy a poner un par de antorchas así. Por si acaso. Vale. Se viene, ¿eh? Ah, debe ser de noche. Pero claro, es que yo no sé qué hora es. Y me toca hacer algún cofre. Sí, un cofre. Bien visto. Vale, un baúl aquí. Y... ¿Cómo mando todo? Apilar todo el contenido cercano. Vale. Una poción de espina. Flechas. La arcilla. Esto no. Las estrellas ninja. La poción de vida. Me la voy a quedar por aquí. Para tomármela en caso de tal. Y... Ordenar. Vale, quiero que se haga de noche. Quiero invocar un boss. A ver cómo es. Zeta, esto es una especie de Minecraft con Terraria más Stardew Valley. Una mezcla bastante extraña. Pero oye. Tiene buena pinta. Me va a reventar el boss, ¿no? Anochecer. Bueno, anochecer no es lo mismo que noche. En verdad. A ver. Ah, anoche. Ahora sí. Chicos, se viene, ¿eh? Espero que estéis preparados. Me tomo la poción de espinas. Y el portal. Se viene, ¿eh? El guardián de la... Me he calentado. ¡Buf! ¡Ay! No, si al final está me lo hago, ¿eh? Pero es que hay muchos zombies. Qué pesaditos los... No me lo hago por los zombies, ¿eh? Mierda. La poti. Vale. Uf, como esquivo, ¿eh? No, se pira. Qué guapo. Tienes fases, tú. ¿Qué coño me estás tirando ahora? Ah, que ahora me tiré más cosas. ¡Míralo! Me ayuda. Que me lo hago, ¿eh? Que me está ayudando el viejo, tú. ¿Por qué no puedo tirarme la poción? Ay, tengo cooldown de poción, tío. ¡Mira el viejo cómo lo mata! ¡Vaya esmurfea! ¡Le ha pegado el viejo! ¡Me cago en la puta! ¡Mierda, chaval! ¡Vaya esmurfea! ¡Le ha pegado el viejo, tú! Pero es que voy muy lento. El problema es que me muevo muy lento, tío. El problema es que me muevo muy lento. Y con el martillo atacando te mueves más lento todavía. Sí, habrá ítems de velocidad, seguro. Vamos. Pues escúchame. Vamos a invocarlo otra vez. Cerca del viejo, ¿vale? Ponemos antorchitas por aquí. Voy a invocarlo otra vez. A ese cabrón me lo hago. ¡Viejo! ¿En serio? Ahí va el viejo, ahí va el viejo. Yo rampo el portal, ¿vale? Bueno, ya te lo encargas tú. Coño, pero es que... ¡Míralo, mire, mire! ¡Mira el viejo! ¡Mira el viejo lo que pega! El viejo se lo hace, tú. Vale, ahora tira fuego. ¿No? ¿Y el boss? Vale. Hay que romper los portales. Nah, el viejo se lo hace solo, ¿eh? ¡No! ¡Uf! ¡Viejo! ¡Ayúdame! ¡Mierda! ¡Joder! Pero es que tiene ataques teledirigidos. ¡Sus trampas! ¡Tiene ataques teledirigidos! ¡Socorro! Vale. Me lo hago, ¿eh? ¡Eh! ¡Ahí va el viejo! ¡Ahí va el viejo! ¡Oh! ¡Reventado, tío! ¿Qué me ha dado? Me han dado un logro, ¿eh? El guardián de la maldad ha sido derrotado. Lingotes endemoniados. Fossil para melee. Accesorio. Incrementa el daño a melee un 20%. Reduce el daño a no melee en 20%. Vale, esto me jode. Esto me jode mi martillo. Corazón de demonio. Consumible. Sube la salud máxima a 200% permanentemente. Y me ha dado un arma, creo. Fuerza del viento. Accesorio de habilidad. Equipe presiona espacio para impulsarte hacia adelante. ¡Un dash! ¡Me han dado un dash, tú! Escúchame, pero con la cosa esta de demonio igual me puedo craftear un arma, ¿eh? ¿Qué haces, tonto? Lingotes endemoniados. ¿Qué haces, coño? O sea, me acabo de duplicar la vida de 100 a 200. ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a matar otra vez al boss. No, pero hay que descansar primero. ¿Aquí qué hay? Mapa de mazmorra local. Mapa de villa local. Pan. Banderas de asentamiento. Si hay que iluminar más para que no salgan tantos zombies, ¿no? Supongo que es como el Minecraft. Tienes que iluminar para que no salgan tantos zombies. Que son unos putos pesados. ¿Socorro? Oye, los árboles que talas no vuelven a salir, supongo, ¿no? Si quieres tu casa puedes poner habitaciones con camas y te llegan NPCs. Ah, como en el Terraria. No sé si estoy poniendo bien la luz, ¿eh? Igual la estoy poniendo muy... Eh, una misión. Voy a potenciar a un joven aventurero como tú. No te jode, acabo de matar al demonio de la noche. Colmillos. Soltado por vampiros. Hay que matar vampiros. Entregar colmillos de vampiros. Lo que pasa es que, en serio, ¿cómo me hago los siguientes... Las siguientes armas, ¿cómo me las hago? Las armaduras. Ordenar. Hierro. Parte de mapa. ¿Cómo hacía esto? No me acuerdo ya. Carne de cordero. ¿Dónde está el mineral que recogí? Mena de hierro. Joder, parece caca esto. Y fuera bobo, ¿qué? Vale. Cobre. Ya estaría. Ordenar. Guardar rápido todo. Mineral de hierro. Llevo armadura de madera. Es que tengo ya hierro, pero es que no sé cómo craftearme... Supongo que en el yunque, ¿no? Vale, un yunque. Claro. Cabrón, en el puto yunque, chicos. En el puto yunque. Casco de hierro. De oro. ¿Y con endemoniado, qué? Usa el inventario... Ah, usa el inventario cercano. Balas de cañón. Casco gélido. Vale, igual me renta hacerme la armadura de bronce, ¿no? Eso tanquea un montón. Tengo 32. 32 de cobre me da para todo. 16 y 8, 24. 36. No me da para todo, tío. Pero así que me puedo hacer... Me puedo hacer el pico o... ¿Acaba de crecer tú un árbol ahí? No lo he visto, posiblemente. ¿Qué pasa, Denny? Mostrar oculto, ¿sabes? Supongo que oculto es lo que no puedes construir todavía, ¿no? Pero no pone nada. Vale. Entonces, voy a coger madera. Y me hago el pico nuevo, ¿no? Y con el pico podemos picar más, evidentemente. Tengo madera aquí. ¿La guardé? ¿O la gasté toda? Picamos un poco más y ya está. Vale, pues mira. Con el leño me puedo hacer... Las herramientas de hierro, chicos. Pico de hierro. Pico de madera. Toma por culo. Me he gastado todo mi hierro en un pico nuevo. Efectividad 80. Y esta era efectividad 50. Pues ya estaría, ¿no? Y... Me voy a hacer... 10% de velocidad de ataque. Ah, del bonus. Ah, que tiene bonus las armaduras. Me falta bronce. Entonces, ahora con el pico de hierro... Podemos bajar... Y picar mucho más deprisa, ¿no? A ver cuánto... Ah, pero es que no tengo antorchas, tíos. Socorro. Quita, pelotudo. Que tengo 200 de vida. ¿Dónde vas? Eres más pobo. Cualquier retoño. Chicos, no tengo nada de luz. Bueno, pica mucho más rápido, ¿no? Joder, que sí pico rápido. Pico mucho más rápido. Con el cobre me voy a hacer la armadura entera de cobre. Y voy a invocar otra vez... Dustin, el adquisidor, está llegando al bosque. Me ha llegado un NPC, ¿eh? Hay que ver lo del housing. Las casas y eso. Hostia, hay mucho mineral aquí, ¿eh? Hay mucho mineral aquí. Joder, hay un montón de mineral. En otras islas, otros minerales. Pero... Viajar a otras islas ahora mismo... Me queda grande, ¿no? Hombre, también me quedaba grande matar un demonio de la noche. Y me lo he matado. Con Tommy Polla. Que no confiabais ninguno. No confiabais ninguno de vosotros. Ni uno. Uy, antorchas. ¡Poción de pesca! Mira que hay cofres, mesas. Por lo que ocupa, tengo como 20 juegos en la wishlist. Sorry, not sorry. ¿Puedo quedarme? ¿Esto qué es? Una pared, ¿no? Vale, una pared. Esto es una silla. Voy a quedarme toda esta mierda, ¿no? Porque cuando haga housing... Hasta el suelo me puedo llevar, creo. Gabinete. Semillas. Lechuga. Bombas, no sé qué. Vale, tomar todo. ¿Qué haces, pelotudo? Está en medio, coño. El viejo no ha hecho nada. O sea, no inventéis. ¿Qué me he tomado? Me he tomado algo sin querer, tío. Ah, no tengo antorchas. Ah, socorro. Me voy. El terror de las guiales. No me lo han ni botella y se van todos los mares. Y cayó la noche. Vale, cobre. Hierro. Perfecto. Depositamos todo. Bueno, a la pared le dan por culo, chicos. Y el gabinete de esto, ¿qué es? Puede colocarse. ¿Esto es meramente estético? A ver. O sirve para... Ah, es un... Es un contenedor también. Claro, cabrón. Lechuga. Semillas de... Semillas de lechuga. Vale, entonces ahora puedo hacerme... Quita los leños, anda, que se queman. Ahora puedo hacerme lo que me falta de la armadura de bronce, ¿no? Ah, pero espérate, que no me la he hecho. Vale. Casquito de bronce, chicos. Pecherita de bronce, chicos. Las botas de bronce. Y esto me da... Más armadura de bonus. Mírame. Boito guapo, ¿no? Te visitarán comerciantes. Sí. Puso que llegó alguien, pero creo que le perdí. Toma el anciano. Ah, mira, Dustin. Aquí está. Ah, coño. ¿Te unirías a mi asentamiento? Lo siento, no estoy muy impresionado con este asentamiento. Ah. Fabricación, civicultura y agricultura. Eso es lo que hace el tío, ¿eh? Y le puedo vender mierdas, ¿no? Por ejemplo, esto. Seis monedas. Lechugas. Dieciséis monedas. No, le puedo vender porquerías. Ahora parezco un minero, sí. Doy todo el asco, ¿verdad? Y me puedo hacer... Me puedo hacer la espada de hierro. Que es mucho mejor que mi mazo. Y así me puedo equipar también el accesorio que me han dado. Que mejora el daño a melee. Pero claro, con la espada no puedo matarme al demonio. Oye, oye, ¿qué haces en mi cama? ¿Ves? Esto, el fosil para melee incrementa el daño a melee un 20%, tío. Me lo puedo poner, ¿sabes? ¿Puedo hacer así? Y me hago la espada de hierro. Y el mazo este, pues... El mazo está guapo, pero bueno. Me lo guardo aquí, como arma a distancia. ¿Y qué más me puedo hacer? La armadura de hierro estaría guapo hacerla. Me podría hacer el hacha de cobre. Así me quito esta porquería. Y ya estaría, hemos mejorado. Hemos progresado. La casa del viejo. Esta es mi casa, ¿no? ¿Casa del viejo de qué? Fuera de mi cama, anda. Fuera de aquí, coño. Venga, espérate. Vamos a matar al demonio otra vez. Toma, he invocado. Se viene, ¿eh? Como esquivo ahora, ¿eh? A ver si me suelta algo diferente. Igual me suelta un loot distinto, ¿eh? Un arma o algo. Eh, viejo, ¿vas a hacer algo o te hago una esquema? ¿Por qué? Me están reventando, ¿eh? Dale, 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 viejo de mierda. Es un hijo de puta, ¿eh? El viejo es un cabronazo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el viejo. Aguanta, Herier. Aguanta, Herier. ¡Bum! Fuerza del viento. Fosil de invocador. A ver. Ah, este ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo, tengo el mismo. Tengo el mismo. Te suelta el mismo ítem. Incrementa el daño por invocación. 20% o no invocación. 20% y 12 lingotes más de invocación. La fuerza del viento igual se la puedo vender a alguien, ¿no? ¿Te la puedo vender a ti? Bueno, que pego, ¿no? ¿Dónde está el tipo este de aquí? ¿Cuánto me das por esto? 200, chaval. Se va. Se lo he vendido justito antes de irse. Eh... Depositar. Escúchame, he matado el boss este ya dos veces. Soy demasiado bueno. Igual es el primer boss. O sea... Igual realmente es el primer boss. ¿Qué ha venido? ¿Una balsa ese tío? ¿Ha venido una puta balsa? ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? Quita coña. Eh, pues está guapo el juego, ¿no? Menú principal. Continuar en Calamity. Escúchame, el juego está muy divertido. Es una mezcla bastante extraña entre Terraria y Minecraft. Tienes que hacerte los controles, hacerte la progresión, entender un poquito los ítems, no sé qué. Pero... Además, con amigos tiene que estar muy divertido, ¿eh? Mmm. Voy a dejar de grabar. Espero que os haya gustado. Si estás en YouTube, dejad un like. Vente a Twitch. Lo tienes abajo en la descripción. Y... Poco más. Chao. Chau. 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 Chau.